Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un episodio más de Foot Draft. Este es el reto Copa América. Vamos a utilizar jugadores que solo son de América. Esta fue la segunda opción más votada por ustedes en el video pasado. Pasado no en el que vieron de la mejor química, esa fue la opción más votada. Y como me quedé con un sabor agridulce por la derrota, dice dos cosas. La primera se las explico, pues bueno, que quería jugar rápido esto, así que lo volví a grabar, me compré unos puntos. La primera vez vemos que ya tengo otra derrota más en Foot Draft. Y es que fuera de cámaras, yo me puse a disputar un partido y lo perdí. Lo perdí, no tengo ningún problema en decirlo, lo perdí, no lo grabé. Lo hubiera grabado, no fue nada de un reto, no fue nada, no, yo tomé algunos jugadores. Dije, bueno, vamos a entrar cada vez más en Foot Draft con esta propuesta que les hice de Ultimate Team Road to Glory. Porque sí creo que cambia bastante. Me quedó un equipo con como un 70, algo así de química, algo realmente mal. Me fue mal con el, en real creo me goleó como 3 a 0 o más, si no mal recuerdo. Pero bueno, este es el reto. Vean, por cierto, tenemos nuevo estadio. El estadio KC, vamos al 4, 2, 3, 1. Vamos a elegir un capitán. Por cierto, este es el reto, Copa América. Y para el reto Copa América solo podemos escoger jugadores sudamericanos que hayan jugado Copa América o que puedan jugar Copa América. O sea, jugadores sudamericanos porque no sabemos a quién vayan a convocar. Y miren qué sorpresa, nos sale Neymar como nuestro capitán. El único que podemos escoger no es un medio por izquierda, pero sí es un extremo por izquierda. Así que lo vamos a colocar ahí y vamos a construir nuestro equipo de atrás hacia adelante. Solo podemos tomar jugadores sudamericanos. Claudio Bravo, muchas gracias, muchas gracias Claudio Bravo. Bienvenido al equipo. Nos vamos a la central. Que nos salga sudamericanos, sudamericanos. Cinco jugadores y ninguno es sudamericano. Ni siquiera de México o de Estados Unidos. Pues vamos a hacer esto. Vamos a tomar a españoles cuando no salgan sudamericanos. O bueno, americanos. Y los sustituimos conforme vaya avanzando en la elección. Así que aquí voy a tomar a Piqué. No me queda de otra. Ahora vamos a tomar a Piqué esperando sustituirle. Que por cierto, ahí la química va a quedar fenomenal. Y cuando lo tenga que sustituir va a quedar horrible. Horrible. Aquí nos sale Castan. Perfecto de la Roma. Queda muy bien en el reto. Así que por ahora solo tenemos que sustituir a Piqué. ¡No! Ni siquiera español, ¿eh? Ni siquiera nos sale español. Increíble. Esto es maravilloso. Vamos a tomar a Neom. Neom. Vamos, sudamericano. Solo te pido sudamericano. Peters, Nacho, Adriano, Jefferson. Y ahogo. Así que la elección está entre Adriano y Jefferson. Los dos son brasileños. No cambia mucho en ese sentido. Podríamos tomar a Adriano con la cuestión de la química. Con Neymar. Y creo que... Bueno, con Neymar creo que de cualquier forma es mejor, ¿no? Adriano y Jefferson. Así que me han dicho que me fije mucho en el ritmo y en el regate. Creo que en este aspecto es mejor Adriano. Bueno, no en el ritmo y en el regate específicamente. Pero en la defensa que también lo necesitamos. Es un lateral por izquierda, al final de cuentas. Así que vamos a tomar a Adriano. Parece un equipo del Barcelona. Van a decir a los que aquí... Esto es el reto Barcelona. No es el reto Copa América. Lucas Viglia. Ya, ya, tranquilos. Ya no es el reto Barcelona. Es el único que podemos tomar. Así que Lucas Viglia es un tremendo jugador. A mí me gusta muchísimo. Sobre todo la temporada pasada se estuvo rifando. Ahora es Ramírez. Es el reto Brasil. Brasil. Ramírez. Está bien. Está bien. Está bien. Miren. Y vean la química. La química va fenomenal. A ver. Medio centro ofensivo. Vamos a alguien chileno, argentino. Está... Miren, en este aspecto estaría genial tomar, perdón, habla bien Carlos, a Bedoya por lo de la Copa América en Estados Unidos. Y porque Escarione, bueno, no creo que vaya a la Copa América. Así que vamos a tomar a Bedoya. Vamos a tomar a Bedoya. Y no hablo de la youtuber. No. Hablaba del jugador. Y, ojo, puros jugadores de plata. Pero miren, aquí sí ya nos salen jugadores. Este es el ex Arsenal, por cierto. Pisano. Oh, Pisano. El Riflan. Me interesa más Pisano, eh. Me voy a ir por Pisano. Venga, bienvenido al equipo y como nuestro delantero nos va a salir Luis Suárez. Ya se los dije. Pipita Higuaín Luis Suárez. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Mi delantero favorito es Higuaín. Pero no hemos probado a Luis Suárez. Y tener a Luis Suárez adelante puede ser garantía de gólico. No tiene 94 de valoración. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Vamos a la banca esperando al sustituto de... ¿A quién es el que tenemos que sustituir? Ya no recuerdo. Miren, no salió ninguno aquí. También se arruina un poco. Vamos a tomar a Mandanda. La leyenda Mandanda. A los que entiendan. A ver aquí... Vamos, vamos. O sea, esto de verdad es un reto. Este es el verdadero reto. No sale ningún jugador americano. Vean. Español, inglés, sueco, español, francés. Pues el español, abellerín. Dios mío. Vamos, solo pido americano. Solo pido eso. Bien, Felipe Luis. Jefferson. Bien, vamos por Felipe Luis. Vamos por Felipe Luis que nos ha dado buenos dividendos cuando lo hemos utilizado. Hasta me gustaría sustituirlo por Adriano. Ahora Luis Gustavo. Y vean, salen americanos y salen brasileños. Solo salen brasileños. No sé si sea mejor colocarle en lugar de Ramírez. No, da igual en realidad. De Big Lea creo que definitivamente sería mejor. No, no, no. No ayuda en realidad nada. Pero vamos a dejarle en la banca por ahora y después haremos la reconstrucción del equipo. Bien, bien. Yo me doy con que sea americano. Con eso. Con eso me doy. Eso me está haciendo mucho más fácil la selección y más rápida. Sí. Sí, señor. Bienvenido al equipo Messi, Team of the Year. Y ahí está la MSN. Por primera vez en Casa Deportes se organiza la MSN. Orozco. Orozco. También está muslera. Felipe Anderson. Ya tomamos a Messi. Así que sería algo tonto tomar a Felipe Anderson muslera. Pero está Claudio Bravo. Claudio Bravo. Me salen dos buenos porteros que estarían genial tenerlos en el equipo a cualquiera de los dos. Pero cuando ya escogimos a Claudio Bravo, pues creo que ninguno de los dos tendría minutos. Vamos a tomar a Felipe Anderson como un revulsivo a los porteros. Ah, pero pudimos haber sustituido a Mandanda. Ah, no pensé en eso. No pensé en eso, Carlos. Pero que eres tonto. No importa, no importa. Nos estamos divirtiendo. ¡El Kun Agüero! Y Marcelo. Marcelo. El Kun Agüero. Ya tenemos a... No, es mejor que... Andaba pensando si sentamos al Kun Agüero y lo ponemos adelante. Pero creo que en ese sentido aquí lo mejor sería tomar a Marcelo y sentamos a Adriano. Tal vez eso afecte... No, no afecte nada. La química, perfecto. Y Marcelo detrás de Neymar. Es la selección brasileña más Suárez y Messi. Lucas Ocampos, perfecto. Lateral por derecha. Ahí está nuestro sustituto. Ahí está nuestro sustituto. ¡Nos vemos! No afecte nada la química. Está bien, no hay problema. Pero ya se sigue el reto a la perfección. André, André... Se arruinó aquí. No importa. Últimos dos. Últimos dos. Americanos. Americanos de Pai. Pedro. ¡Maldición! 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 Pues vamos a tomar... Ninguno de ellos van a estar en las reservas. Así que realmente da igual. Vamos a... Tal vez si tome al peor. Eso puede afectar en algo y me salga algo muy bueno al final, ¿no? ¡Algo muy bueno al final! ¡Diablos! Leales, youtuberos, no me había dado cuenta que no escogí, no cambiamos a Piqué. Así que vamos a tener que jugar, vamos a tener que usar a Felipe Luis fuera de su posición. Sí, ahí está Piqué. Ni siquiera me fijé en los centrales. Creo que ni siquiera salió un central con el que lo podamos sustituir. Así que ahí está el equipo Neymar, Suárez, Messi. Detrás de ellos Bedoya, que desentona un poco. Pero después tenemos a Ramírez y a Lucas Biglia. Estoy pensando en algo. No, 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 voy a dejar a Lucas Biglia porque Luis Gustavo nos añadiría más química. Pero no quiero que sean... Literalmente serían los cuatro centrales y los dos contenciones serían brasileños. No, vamos a dejar a Bigley que se haga esa unión Biglia-Messi. No hay ningún problema. Y creo que este equipo cumple reto Copa América. No, no, no creo. Definitivamente la banca, todos son de Copa América. No tenemos portero en la banca, no hay problema. Creo que podemos hacer algo interesante. Vamos a recuperar mis triunfos, vamos a recuperar ese positivo con ese robo de EA y yo queriendo jugar fuera de cámaras. Lo hubiera grabado ahorita que lo pienso. Nuestro rival está demasiado, menos que... Es bueno, tiene mucho mejor química que nosotros. Mejor calificación. Cristiano Ronaldo, Griezmann, Isco, GC, Bale, Feguli... Bueno, no, Feguli, querido Feguli, Esther. De Paul, Gaya, Varane. Es un equipo de la BBVA. Martínez, Godín, Beto. Ok, ok, creo que podemos sacar este partido adelante. Tengo que creer en mí, dejar todos estos partidos que he perdido. Es una seguida de malos partidos. He estado jugando mal, inclusive en los modos carrera. Así que tengo que ganar por ustedes, por lo leales y todos, en el KC Stadium debut con Sporting KC, KC Stadium, KC Deportes. Bien, bien, bien. Mete la presión, mete el cuerpo. Cuidado, cuidado que Cristiano Ronaldo nos dio la vuelta. Nos pasa como si no hubiera nadie ahí. ¡No! Claudio Bravo, no, no me hizo bolas. Cristiano Ronaldo, no sé cómo defender a Cristiano Ronaldo, ¿eh? De verdad que no sé defender a Cristiano Ronaldo. Y qué mala suerte tuvimos. Ya la había atacado Claudio Bravo. ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Por qué estoy jugando tan mal? Estos goles son culpa mía. Lo dejé pasar él solo con un jugador que sí, que es Cristiano Ronaldo, Team of the Year. Pero igual, estos son errores míos. Lucas Biglia, vamos a encontrar a Lionel Messi. La pulga atómica, Lionel Messi. Vamos contra Rafa Varane. Y la estaba esperando, se la estaba esperando. Se la estaba esperando. Alcancé a rectificar el pase para Jair. ¡Oh, Beto en el fondo! Y en Bedoya, en Bedoya con Lionel Messi. ¿Qué pase le puso a Lionel Messi? ¡Leonel Messi! ¡Sí, no! No. Cuando aparece Lag, aparece Cristiano Ronaldo. Cuando aparece Lag, aparece Cristiano Ronaldo. ¡No! Veo, veo con Cristiano. Veo con Cristiano. ¿Ven a lo que me refiero? ¿Ven a lo que me refiero? ¡Le di el balón! ¡Le di el balón! ¡Yo le di el balón! ¡No, me quebró la cintura. Me quebró la cintura totalmente. ¡Wow! Me está poniendo una soberana... ¡Ven cómo me despedazó! Ahí, con ese quiebre, me hizo trizas. ¡Qué alegría grabar cosas como esas! Ese es fútbol puro. Y ahí yo no tuve nada que hacer. Nada que hacer. Lo hizo de maravilla. Solo me queda seguir luchando. Solo me queda seguir luchando con Luis Suárez. ¡Con Luis Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Vamos! Esto no se acaba. Esto aún no se acaba. Esto ni siquiera ha comenzado. Es más, esto ni siquiera ha comenzado. 3 a 1. Venga, Carlos. Venga. No te rindas. No te rindas. Never say never. Never give up como diría John Cena. Hoy más que nunca necesito que Neymar sea Neymar. Neymar, el pase. Neymar. Este es Neymar. Neymar recortó. No recortó a nadie. No recortaste a nadie, Neymar. ¿Qué demonios fue ese? ¿Qué fue demonios eso? Pero a ver, aquí puede ser la oportunidad. Aquí nos podemos ir con un gol anímico muy importante antes del medio tiempo. ¡El remate! ¡No! ¡Vamos! 3 a 1. 3 a 1, Carlos. Esto aún se puede conseguir. Esto aún se puede conseguir. Y más porque sí, Coco. ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! ¡No! ¡Restrelló con un defensa! ¡No lo puedo creer! ¡La oportunidad de oro! Pero esto apenas comienza. Esto apenas comienza. Leal de YouTube. No sé por qué no hice falta. Digo, no hice finta con Neymar. Si le estaba pidiendo que hiciera una finta. Este es Luis Suárez. El pase para Bedoya. ¡Bedoya! ¡Bedoya! ¡Define a Bedoya! ¡Te estoy diciendo que le pegue! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo creer! Le estaba diciendo que le pegara desde antes. Y sabrá Dios qué sucedió ahí. Casi nos sonríe la diosa fortuna. No se despeguen de este video porque todavía hay partido. ¡El remate de Castan! La recuperamos. Suárez. ¡Bedoya! ¡Bedoya! ¡Vamos! ¡Nuestra! ¡Diablos! Así como Marcelo lo está haciendo con Ramírez. Ramírez. ¡La jugada era para Ramírez! ¡Bedoya! ¡Bedoya! ¡Traidor! ¡Eres un traidor, Bedoya! Voy a ponerlo a Felipe Anderson. Felipe Anderson normalmente juega como medio centro ofensivo. Aunque lo han utilizado mucho como... ¡Bedoya! ¡Bedoya me está traicionando! ¡Bedoya me estás traicionando! Tú estás interrumpiendo el comeback. ¡Bedoya! Ramírez. ¡Bedoya! ¡Bedoya! ¡Por el amor de Dios! ¡Tócala! ¡Tócala, Bedoya! ¡Eres lentísimo! ¡Eres más lento! ¡Bedoya! ¡Te voy a sacar! ¡El lag ha llegado! ¡El lag está aquí! ¡Aquí tenemos que contragolpear! ¡Aquí tenemos que contragolpear! ¡Mora o nunca! ¡Ahí está! ¡Contragolpe! ¡Nos vamos en contragolpe! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Y se marchó! ¡Y a su barco le llamó! ¡Libertad! Cristiano Ronaldo me despedazó. ¡Y ahora! ¡No queda nada más! ¡Se acabó! ¡Vamos por un gol más! ¡Vara quedar 4-2 como el Chelsea! Seguidilla de derrotas. ¡Tres derrotas a Lilo! ¡Dos en el canal que les muestro! Bueno, tres en el canal en realidad, ¿no? ¡Tres en el canal! ¡Sí, tres con esta! ¡Tres en el canal! Desde el último, el reto Champions League cuando nos eliminaron. ¡Vamos por el 4-2! ¡Vamos por el 4-2! ¡Vamos por el 4-2! ¡Por el 4-2! ¡Por el 4-2! ¡Por el 4-2! Ni siquiera me dejas caer como el Chelsea. Ni siquiera me dejas caer como el Chelsea. Ni siquiera eso. Me dejas. No me dejas nada. Vacíaste mi vida. Me humillas ante mis suscriptores, ante los leales youtuberos. ¡Vean! ¡Vean esta jugada! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡No! ¡Qué de moda está sucediendo! ¡No celebres, Neymar! ¡No hay nada que celebrar hoy! ¡No hay nada que celebrar hoy! ¡No hay nada que celebrar, Neymar! ¡No entiendes! ¡Estás perdiendo 2-4 y celebras! No me queda nada más que aplaudirle. Me ganó y muy bien. Me ganó y muy bien. Aquí no le voy a poner ningún perro. A lo mejor los primeros dos goles que fueron prácticamente regalos míos. Pero ahí están los regalos y el otro lo tiene que aprovechar. Él me despedazó, me hizo trizas, me tomó así y me comió con Cristiano Ronaldo. Tres derrotas al hilo en Casa Deportes. Cuando había sumado tres victorias al hilo, tres derrotas al hilo. Y sin contar la que no les mostré. Cuatro derrotas jugando Ultimate Team que pierdo. Y esto apesta a Road to Glory, ¿no? Porque ya me quedé ahora sí sin FIFA Points. Por haberlo usado. Debí haber utilizado esos puntos que tenía en otro reto. Aquí ya lo arruiné. Tendría que usarlo con monedas. Tengo 25 mil monedas. Cuatro, dos. La derrota más abultada que he tenido en el canal hasta ahora. Y en los paquetes sabemos que nos va a salir nada, nada en Ultimate Team. No les voy a decir basura, voy a decir nada. Vamos a ver. En el Kun Agüero tal vez me dé un Team of the Year, ¿no? No, me da a fontas. A ver. Diñe, creo que a Diñe lo puedo guardar para otra ocasión. Enviar al club. A todo lo demás lo debería regalar, ¿no? Sanderson Park. Ah, el uniforme de los Timbers. Qué genial. Me lo voy a quedar. Es de la temporada pasada, si no me equivoco. Y todo lo demás lo vendemos y nos dan 991 monedas. Ahora tenemos 26 mil monedas. Tengo un reto con monedas, pero a lo mejor leo las opciones de Road to Glory. Sigo perdiendo en Road to Glory. Voy arruinando más ese récord. Nunca había tenido un récord tan negativo en un FIFA, al menos en un FIFA reciente. Miren, McGuidi. Que, pues, es rápido. Creo que tiene 5 estrellas, ¿no? Si no mal recuerdo. O alguna vez tuvo 5 estrellas. Pero voy a vender todo. Bueno, él es de la Premier League. Nos lo podríamos quedar si nos llega a servir para lo que estamos haciendo en el probable Road to Glory. Es hombre o mujer. Es hombre o mujer. No lo sé. No lo sé. Marshall también nos... Pues, McGuidi en teoría también nos podría servir. Todos nos podrían servir. Pero no, no los voy a utilizar. Así que, todo lo demás. Los vendemos por 1,218 monedas. Tenemos un pack de jugadores plata. De jugadores plata, si no conozco de por sí de jugadores oro, creo que de jugadores plata conozco aún menos. Pero creo que puedo decir que no nos salió nada realmente interesante, ¿no? Mohamed de 52. Ay, creo que este es bueno, pero no creo que lo vaya a utilizar. No. Lo voy a guardar porque no me voy a decir que, Carlos, tenías ahí una super leyenda y lo desperdiciaste. Pero pues, dale, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer si les gustó. 3 derrotas al hilo. Y contra eso no puedo decir nada. Ahí están. 3 derrotas al hilo. Son 5 derrotas. Restémosle una de EA Sports. Tengo 4 derrotas, 3 victorias. Mi récord oficialmente es negativo. Voy a hacer lo posible por mejorar ese récord, por luchar. Está la posibilidad y voy a estar leyendo estos comentarios y del video pasado para escuchar la posibilidad de un Road to Glory con estos malazos que ven aquí, con estos malandros que ven aquí, que repito, Raheem Sterling para mí es buenísimo, Denny Suárez, André Gómez, Samuel Umtiti, los que obviamente los que tengo cedidos son muy buenos. Uno de ellos es una leyenda para empezar. Los estaré leyendo leales, youtuberos. Va a haber más retos. Sí, definitivamente va a haber más retos. Permítanme que ahorre un poco más para comprarme FIFA Points y seguirán habiendo más retos. Pero la posibilidad de que el siguiente video de Ultimate Team que vean en el canal es de Road to Glory. Ustedes lo deciden, no olviden comer frutas y frutas, seguirme en mis redes sociales que siempre están en la descripción del video y ahí nos olemos.